A ver si son mexicanos, es el chiquillo Mi nombre no se amiga, no me llegue por la espalda Mi manco y carajo aquí, algo hay fantasía Mi gente entiende razón, pero en esto tú eres atalda Mi alma también resiste, mi admiración al Señor Sabe que soy EF, para cualquier situación En mi puesto responsable, me mandé hoy yo Y adivinaron que las bonitas son recitadas, ¡es el ánimo!